Desde el pasado 19 de diciembre y hasta el 7 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla el operativo 30 Delta, que incluye acciones en la central de autobuses de Jalapa y operativos sorpresa en carreteras federales. El operativo consiste en evaluar aliento alcohólico entre los conductores del transporte público, así como la aplicación de un examen de agotamiento físico, explica el coordinador médico Ramón Cuevas Batista. En coordinación con la Policía Federal de Caminos, del 19 al día 7 de enero del 2016, un operativo llamado 30 Delta. ¿En qué consiste el operativo 30 Delta? En detectar a operadores del Servicio Público Federal si llevan aliento alcohólico o están con fatiga física. El pasado 19 de diciembre se realizó un operativo en carreteras federales y este jueves, además de la evaluación médica que los conductores deben de aprobar, se realizó una evaluación en los andenes de la central de Jalapa para garantizar el tránsito seguro de los paseantes. Mi nombre es Gilberto García Velázquez y voy para el destino de Puebla. Aquí nos refiere el alcoholímetro que no tiene alcohol en sangre, por lo tanto el operador está apto para su viaje. Andrés Jaco Aguilar, a Orizaba, de 11.30 de la mañana. De 11.30, muy bien. Sí. Nos marca el alcoholímetro y de la misma manera no alcohol. De esta forma, el médico asegura que en más de 28 años la incidencia de casos identificados en la central de autobuses por aliento alcohólico es prácticamente cero, ya que los conductores que se identifiquen tienen cancelación de la licencia federal y sanciones de parte de la empresa a la que pertenezcan. Luis Antonio Luna, más noticias.